Y preste atención a lo siguiente, el Ministerio de Salud recomienda a la población no comprar autotest de COVID-19 mediante las redes sociales o páginas web. Y precisamente para hablar de este tema vamos a conversar con el químico farmacéutico, con la químico farmacéutico, perdón, Rosario Hurtado. Ella es especialista del equipo contra el comercio ilegal de la DIGEMIT. Señor Hurtado, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en 24 horas mediodía. ¿Cuáles son los riesgos que conlleva que la población adquiera estos autotests a través de redes sociales o a través de páginas web no autorizadas? Sí, buenas tardes con todos los televidentes a nombre del Ministerio de Salud y de la DIGEMIT. Aquí estamos para poder brindarles la información necesaria y recomendarles, por favor, que no compren estos productos, test de diagnóstico, en páginas web no autorizadas. En redes sociales como el Facebook, el Instagram, ya que esto está prohibido. Esto no está autorizado por el Ministerio y podría ocasionar un riesgo a la salud del paciente o del usuario que lo adquiere. Ahora, ¿cuáles son los riesgos más frecuentes que podrían provocar precisamente utilizar estos productos que no ofrecen una garantía de ser vendidos en las condiciones adecuadas, además? Sí, bueno, al no poder saber su procedencia, porque esto es adquirido a veces de una persona natural, donde no es un establecimiento, una droguería o una farmacia o una botica autorizada. No se sabe los componentes de los cuales está fabricado este producto, no se sabe cuál es la seguridad que presenta, cómo ha sido almacenado, cómo ha sido distribuido. Entonces, podría ocasionar un falso diagnóstico, lo cual ocasionaría el riesgo de la salud de ser un paciente positivo y también a toda su familia que se encuentra alrededor. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que hace la DIGEMID para adquirir este tipo de productos? Es decir, los usuarios, los ciudadanos, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando asistamos a una farmacia, por ejemplo, y queramos comprar uno de estos autotestes diagnósticos de la COVID-19? Claro, debe siempre exigir y siempre comprar en establecimientos autorizados como farmacias, boticas y droguerías, exigir la presencia de un químico farmacéutico, que es el profesional, ¿no? Que le va a brindar la información necesaria de este dispositivo, verificar que el dispositivo encuentre con el rotulado claro del nombre, el lote, la fecha de vencimiento, la autorización sanitaria, ¿no? Que ha sido otorgada por DIGEMID y que no se encuentre ninguna enmendadura, algún borrón, alguna información que esté ocultándose detrás, ya que justamente estos productos, al ser adquiridos por venta por Internet, presentan este tipo de diferencias, ¿no? Al adquirirse en un establecimiento autorizado, ¿no? Porque no se sabe de dónde viene, ¿no? Así es. Precisamente, y respecto a esto que usted ha mencionado, es muy importante, porque han habido una serie de denuncias también a través de las redes sociales de personas que han adquirido estos autotests y han encontrado las cajas abiertas. Eso ya de por sí invalida el producto per se. Claro, efectivamente. Como no se conoce la procedencia del producto, muchas veces estos autotests pueden ser reenvasados, ¿no? Entonces, al ser manipulados, ya ocasionarían que este diagnóstico no sea el certero de la diferencia que pueda ser de un producto autorizado de un establecimiento como droguería, farmacia y botica autorizada, ¿no? Entonces, no va a dar la veracidad de lo que uno quiere en el resultado y a la vez pondría el riesgo a la salud, ¿no? Ahora, si la población quiere hacer una denuncia con respecto a estos productos que fueron adquiridos, ya sea a través de las redes sociales o en alguna página web no autorizada, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Tiene el DIGEMIT algún teléfono, algún WhatsApp, algún correo electrónico donde la población puede hacer algún tipo de denuncia? Sí, efectivamente. Este es un trabajo conjunto bueno que estamos realizando con todas las autoridades para poder llegar hacia estas personas inestrupulosas. Tienen que ingresar a la página web de DIGEMIT.minza.gov.pe en el cual hay una opción denuncias para que pueda realizar cualquier tipo de denuncia si se presenta, ¿no? Se ha evidenciado la venta de internet por Facebook o Instagram y poder hacernos llegar para poder evaluar la denuncia y poder hacer el seguimiento respectivo y llegar a estas personas inestrupulosas. Muchas gracias, señor Hurtado, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía y la advertencia está hecha. No compre estos test o estos autotest de diagnósticos de la COVID-19 a través de las redes sociales o en lugares no autorizados. Cuide su salud, denuncie a estos inescrupulosos y, por supuesto, vaya a las farmacias y droguerías que están autorizadas precisamente para la venta formal de estos productos. Nosotros...